¡Suscríbete al canal! ¡Ya, nada más! ¡Ay, boludo! ¡Me van a hacer llorar! ¿Vos pensás que yo soy insoportable? No, insoportable no. Siento que... que nadie quiere estar cerca mío porque tiene miedo que los mande a hacer algo. Ignacio, ¿vos estás loco? Loquísimo. ¿Por qué no hiciste el fuego? No, amor, no sabés lo que nos pasó. ¡Me chupa un huevo lo que les pasó! ¡Había un plan! ¡Una cosa te pedí! No te enojas, gordita. Te lo dije 500 veces, ¿entendés? Es horrible tener que repetir todo mil veces. Es un plomo. ¿Cómo anda la muchacha de loca? A la casa, a la cola, ¿eh? A la fila. Gracias, divina. Gracias por decirme, flaca, porque me estoy matando a dieta, chicas. Engordé un kilo y medio en el verano y me quería matar. ¡Para! ¡Para! ¿Qué haces a Josefina del Campo? ¿Dónde te sopló? ¡En la chuta! Yo tengo un problema, lo de la puteada. Es un problema, no es como vos que lo heredás de tu papá, ¿entendés? Es un problema que tengo. Yo creo que lo que vos tenés que hacer, negrita, es irte a Córdoba y ocuparte todo. De nada, ni mamá, de nada. No quiero perder la oportunidad de pegarla en el cuarteto, nada. A mí las razas no me gustan para nada. Son lo más sucio que hay. Se hace quemando el pelo, ¿no? Entonces se apelotona todo y hace como un efecto tipo impermeable. ¿A vos te parece que yo con este vestido parezco que me voy a casar o que voy a tomar la comunión? Digo, si parezco como el cuerpo de una nena de 12 años, como que no parezco una mujer, que no tengo percha, como que parezco como un pajarito recién nacido y desplumadito. El cargador mío es de Android. No. No, yo soy McIntosh. Bueno, me voy a pasear sola. ¡Es verdad! ¡Tomás, es verdad que nos están vigilando! Yo no sabía lo que era ser mamá por no tener maracada de Felipe. Es una desgracia, la gente se hace sentir tan sola. Mi cuerpo ya es por ti. ¡Mierda, puta! ¡No! ¡Ay, mierda! ¡Ya! Me voy. No. No te vayas. Sí, me voy. No te vayas. Gracias.